¡Suscríbete al canal! Y ven a mis brazos para quererte con Fenecí Apaga el tormento de este cariño que siente mi alma Y ven a mis brazos para quererte con Fenecí Apaga el tormento de este cariño que siente mi alma No manches de orgullo y valitares a tu conciencia Un crimen sería no darte cuenta de mi sufrir Aquí en tu ventana te estoy pidiendo y estoy gemiendo Que entregues tu vida a este amante que piensa en ti Aquí en tu ventana te estoy pidiendo y estoy gemiendo Que entregues tu vida a este amante que piensa en ti No manches de orgullo y valitares a tu conciencia Un crimen sería no darte cuenta de mi sufrir No manches de orgullo y valitares a tu conciencia